Este es Kenny Los Eléctricos y este son es Envenename de Ti en Garage y este es Kenny Los Eléctricos Envenename de Ti que quiero seguir volando Envenename de Ti donde nadie nos vigile quedaré en todo mi ser y un amor lugar de mi alma seguiré aquí grichando por un pedacito de tu corazón ay 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 La fe nunca se acaba, mi alma nunca se muere La fe nunca se acaba, mi alma nunca se muere El odio y el amor, hay una línea muy pegada El camino que tú eliges, y el destino hecho está Por más duro que sea un invierno, siempre habrá una primavera Y el proceso lleva todo Y al final sales ganando La fe nunca se acaba, mi alma nunca se muere La fe nunca se acaba, mi alma nunca se muere Oh, mamá, mamá Oh, mamá, mamá Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah La fe nunca se acaba, mi alma nunca se muere La fe nunca se acaba, mi alma nunca se muere Oh, mamá, mamá Oh, mamá, mamá Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mamá, mamá Oh, mamá, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá, mamá Más Tu legado